Están a poner el Mundo o estáis los de Puerto Rea, vámonos Se está grabando, se ve la luz así, pin, pin No, está bien, se ve el punto robo Vale, 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 es lo que yo quiero Mira, este es, este es él Eduardo, no digo, Ramón Manuel Santana Marsante Uno, el primer dueño El segundo, Eduardo Santana Morelle Dos, Antonio Santana Romero Tres, Manuel Santana Castañeda Cuatro, y medio, cinco O este sería, este sería El Ramón Manuel Santana Marsante, uno El Eduardo Santana Morelle, dos El Gravier Santana Romero, tres El Gravier Santana Moreno, cuatro Y este, aquí está el de la cinta De los artes de León Los de los argentinos Los de los argentinos Están a ver de cerca Ya se trae todo Esto va a llegar ahí El día con una desgracia Por lo de esto Esto va a llegar ahí El día con una desgracia Por lo de esto Esto va a llegar ahí No, da igual, si es lo que es uno en los restos, es igual que la otra, ¿no? Y no llegamos, es que no se darle para un lado para otro, ¿te acuerdas? No, si me la pones malo, no, yo la conozco. Mira la foto, la foto tan bonita que tiene Puerto Ré aquí, de las calles cuadrículas, con un tablero de... Ajedre, eso me lo dijiste tú. Es el mismo plano que tiene las calles de otra ciudad allí de... De Poquillas. Yo lo vi en el Museo de San Lucas de Barrameda, hablaba de la historia de Puerto Ré, y digo, hay que ver que Puerto Ré no tiene un museo, cojones. Yo te duro, ¿estás allá abajo? Sí.